Tona salsera, vamos a prepararnos porque tenemos una hora de programa, recuerden que ustedes son los número uno aquí con nosotros y hoy pues estamos felices, contentos, porque tenemos invitada estrella, ya la voy a presentar, Jason Grisales dirige Rumba TV, Henry Cardona está en la producción, Juan es coordinador de piso y como siempre Rolando presentando el programa, bueno aquí tengo a este lado mío una hermosa mujer, es colombiana pero vive en New York y tiene éxitos por montones y está de promoción con una canción que se llama de pie, ya vamos a entrar en detalle a hablar de eso, primero ella es Mimi Ibarra, la bulla, que más Mimi bienvenida aquí a Salsera, chévere tenerte aquí. Súper, súper contenta, imagínate, me han hablado tanto de ti, de este programa, así que yo dije aquí tengo que estar, así que gracias de verdad por la invitación. Bueno, aquí a esta hora pues saludamos a la gente de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Centroamérica, bueno toda la gente que nos ve, en unos instantes o ya vamos a activar el whatsapp de Mimi Ibarra que va a aparecer allí en pantalla ya, ¿para qué? para que le empiecen a saludar, ya vamos a hablar un poquito en detalle para que la gente se conecte más con ella, en ese número escríbale, diga, hola Mimi te estoy viendo, quiero tener tu video de pie que está en dos versiones, en Salsa y Música Popular o Música Regional Colombiana para que entienda la gente que está por fuera. Efectivo. Eso, y pídale el video, bueno Mimi, ella tiene consagrado un éxito, no sé, me imagino que Colombia y toda la gente que le gusta la salsa, que en cualquier discoteca, en cualquier desamor, lo cantan las mujeres como dicen, a grito herido. ¿Qué tiene ella? Ese es el éxito número uno que lo piden en toda parte Mimi, ¿no? Definitivamente, es el himno de las mujeres. ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? Dímelo, dímelo. Excelente. Esa canción, ¿cuántos años tiene Mimi desde la que la sacó? Desde el 95. 95, 2 por 3, 4, 5 por 9, 20, ¿cuánto da? Desde el 95, mi primera producción musical donde habían ocho canciones. Todas escritas por mí. Y salió esa canción y fue un boom, gracias a ustedes, mi gente. A la gente de allá, a los televidentes que son los que pegan la música. Por supuesto, por supuesto. Nosotros somos canales, simplemente donde, vea, está este artista, póngale la firma. Definitivo. Bueno, con Mimi hay muchas cosas para hablar, pero vamos a tener una hora de programa con ella. Bueno, tiene letras de canciones por montones. Una de ellas es un éxito de salsa del señor Héctor Rey. Y esa canción se llama Te Propongo, pero la escribió Mimi Ibarra. Definitivamente. Mucha gente ha rumbiado esta canción. Los colombianos han gozado esta canción y saben que son escritas por Mimi Ibarra. Listo. Yo voy a intentar cantar Te Propongo. ¿Así es? Por ahí. Y después, ¿qué sigue? ¿Te Propongo a qué? Yo. Que regreses, que vivas conmigo y ser tu mujer para siempre. Aquí está. Vamos con un clásico de la salsa, letra de Mimi Ibarra. Te Propongo, Héctor Rey. Listo. Aquí estamos en Zona Salsera y desde ya comenzamos a reportar Sintonía. Ustedes que están en casita, el WhatsApp aparece en pantalla en este momento para que su nombre, la ciudad y díganos de una vez qué video de salsa le gustaría escuchar o ver. Y además, si quieres saludar a Mimi Ibarra, pues los salseros, ¡salúdenla! Ahora vamos a mandar un saludito personalizado. Claro que sí, claro. Si usted quiere tener un saludito personalizado de Mimi Ibarra también, que diga, yo quiero que me salude, pues ahí también va a aparecer el número del WhatsApp de ella. Diga, escríbale, diga, Mimi, te estoy viendo en Colombia, estoy en Perú, estoy en Ecuador, bueno, donde esté y mande el saludito. Por ejemplo, vea, Mimi, lo que dice aquí. Diga. Me voy a acercar a ella. Usted misma lea este mensajito. No, dígame usted. Ah, bueno, dice, ¡guau! Una de las mejores compositoras del mundo y una gran cantante. Qué bueno verla en Zona Salsera. ¿Viste? Yo te dije. Yo te dije. Yo era que te dije. Pero bueno, vea, ¿sabe qué faltó? Aquí el nombre, esto es de Colombia por el número. Bueno, faltó el nombre y la ciudad donde está la persona. Escríbanos. Bueno, vamos a seguir reportando. Sintonía dice, hoy soy Alejandro. Para que me pongan, ¿qué dice? Atiéndete que yo no soy yo. No lo entendí. Bueno, Alejandro, la ciudad. Este es un más 58. ¿De dónde es? Venezuela, la gente de Venezuela. Por aquí dice, hola, quiero que me pongan, se pareció tanto a ti, del grupo Nietzsche. Le falta el nombre y la ciudad. Bueno, ahí en pantalla está el número del WhatsApp. Bueno, Mimi, Mimi está en Medellín y ella vive en Nueva York. Nosotros estamos en Medellín, Colombia, y está de promoción porque está promocionando una canción que llama Así como estoy yo, De Pie. Definitivamente. Pero no tiene versión salsa y música popular colombiana. Ábrenos, cuéntanos, Mimi. Bueno, mi gente, este es lo nuevo que tenemos, este tema de pie, un tema de mi autoría. Y lo traemos, como dice Rolando, definitivamente en salsa y en género popular. Así que lo vamos a poner a consideración de ustedes. Tenemos las dos versiones. Cada una de ellas tiene su video para que ustedes me digan cuál de las dos les gusta más. ¿Qué crees tú? Bueno, pues yo creo que las dos. Primero porque aquí hay mucha salsa y salseros en Colombia y en todo el mundo. Y segundo, la música regional colombiana está con mucha fuerza hace años. En Colombia tiene mucha fuerza, en México, Perú, en todos lados. Mimi, ¿por qué entra a la música regional, pues, popular colombiana? Y es la segunda canción que hace ya, ¿no? Sí, yo siempre digo en mis entrevistas que yo utilizo un ingrediente muy importante dentro de la salsa, que es el sentimiento. Y la música popular, pues, tiene precisamente ese ingrediente demasiado marcado. Entonces, quise salirme de mi zona de confort y de repente demostrarme a mí misma que podía hacer algo más que salsa. No solamente como compositora, sino también como intérprete. Y es así como nace este tema de pie. Quiero que lo escuchen, que vean el video y que ustedes juzguen y me digan si lo hago bien o si lo hago mal. Bueno, listo. Ya vamos a entrar en detalle a ver el video. Vea la chica que se reportó, Giovanna de Jamundí Valle. Bueno, nos vamos a ir con lo nuevo de la salsa. Pendientes que ya viene lo de Mimi Barra. Aquí está José Ricardo, artista colombiano, radicado en Bogotá. La canción se llama Tonta, como no voy a quererte, tonta. Preguntas. ¿Cómo hago para promocionar mi música? ¿Promocionar mi música en Spotify y todas las plataformas digitales? ¿Páginas para compartir mi música? ¿Dónde promocionar mis canciones? ¿Cómo promocionar un artista musical? ¿Ideas para promocionar una canción? Viva la Radio TV. Es un programa de entretenimiento que se enfoca en la promoción de la música y artistas emergentes. Si deseas promocionar tu música, es posible que este programa pueda ayudarte a llegar a una audiencia más amplia. Contáctanos. Viva la Radio TV. Bueno, muchos artistas preguntan cómo hago para ganar visualizaciones y reproducciones de mi video en YouTube, en Colombia, en Cali, en Medellín, en México, en donde sea. Pues nosotros le ayudamos y le indicamos el camino. Ingrese a esta página, vivaalaradiotv.com. Ahí está el botón de WhatsApp. Lo toca y te enseñamos el camino. ¿Listo? Bueno, las redes sociales de Rumba TV, este canal también, Rumba TV Oficial, así de fácil, en Facebook, Instagram. Fotos, videos, artistas, premios, sorteos, de todo. Viva la Radio TV también y Rumba TV Oficial, Rumba TV Oficial en Facebook e Instagram. Las redes sociales de Mimibarra, ¿cómo le encuentran? Mimibarra.0. Eso es en TikTok e Instagram. Facebook, Mimibarra y mi canal de YouTube, Mimibarra. Mimibarra, listo, listo. Bueno, vamos a entrar en detalle para que hablemos de las composiciones porque tiene mucha música, que le agrada mucho a las artistas. Déjenme reportar sintonía. Recuerden que ahí está el número del WhatsApp. Este, por ejemplo, dice, hola desde Puerto Boyacá. Quisiera escuchar ¿Qué haré sin ti de Caneo? Listo, muchas gracias a la gente que reporta sintonía. Aquí ponen, los amos. Nosotros también los amamos, gracias. Por aquí dice lo siguiente, por favor, desde acá de Cali. La gente de Cali reportando sintonía. Chévere la gente de Cali. Por aquí dice, soy Karen. Saludos desde Pasto. O sea, esto es allá al norte, al sur de Colombia para que me pongan el tema Una Aventura. Es del grupo Nietzsche. Por aquí dice, me podrán poner la salsa. Otra oportunidad de Jimmy Bosch. Listo, muchas gracias. Otrico aquí dice, soy Jimena. Saludos desde Costa Rica. La gente de Centroamérica. Me gustaría escuchar una salsa. No le pegue a la negra. No le pegue a la negra. Tan, tan. Muy bien. Bueno, estamos con Mimi Ibarra. Recuerden que ya vamos a dar el número de WhatsApp tuyo y vamos a dar un saludito. Hablemos de las composiciones. Tanta música que han cantado muchos artistas. Háblenos de eso, Mimi. Bueno, mira, son realmente muchísimos temas. He tenido la oportunidad de escribir para Maelo Ruiz el tema Te Necesito, Mi Amor. Te Necesito, Mi Amor. Tenía 22 años, creo que Maelo. No sé cuánto tenía, pero esta canción la escribí para él y lo llevó a muchísimos países. Un éxito total. También el tema de Tito Rojas y Tito Gómez. Déjala. Déjala. Sí, déjala, déjala, déjala y déjala. Los dos ya no están. A ti estás o limpio. A ti estás o limpio. Muy bueno. Tenemos también el tema Señora que hice para Tito Rojas. Señora. Perdónenme si la ofendo. Señora. Señora. No llegues tan tarde. Eres la única de Nino Segarra. La única. La única que tengo. Ese tema. Excelente. Bueno, escribí también para Roberto Lugo el tema Compárame. Ah, compárame. Compárame. Ese tema. No sabía. Si me dejas amarte de Roberto Lugo también. Si me dejas amarte. Excelente. Ese es uno de los éxitos más grandes de Roberto Lugo. Siempre ha sido eso. Uno de los éxitos grandísimos. Qué bien. Y tengo un tema que escribí para Roberto Roena. Y ahí se me dan que se llama ¿Por qué te niegas? ¿Por qué te niegas el amor? Ese es tuyo también. Ese tema está en el video. Me hubo dicho. Aquí me estoy llenando más de cultura musical. Bueno, vea. Vamos a mandar un saludito a alguien aquí. A ver. Yo voy a tocar cualquiera. ¿Listo? A ver. Dígame. A ver. Este que está escribiendo ahí dice. A ver. Una de Maelo Amiga. Me llamo María Elena. Soy de Cartago. Cartago Valle. Mandemos el saludito bien chévere. De Mimi Ibarra aquí en vivo y en directo. Saludando a. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? A la gente de Cartago. A toda la gente de Cartago. Un abrazo fuertísimo. Su amiga siempre. Siempre Mimi Ibarra. ¿Y el éxito? ¿Y el éxito? ¿Cuál éxito? De pie, de pie, de pie. O por supuesto, lo nuevo. Sigo de pie. Para todos ustedes con cariño. Eso. De pie, de pie. ¿Usted quiere el saludito de Mimi Ibarra? Ahí el número del WhatsApp. Bueno, Mimi, vamos a ir al éxito del momento. Ya le voy a decir por qué. El éxito del momento es con Mimi Ibarra. Esta canción es un clásico que todo el mundo lo canta. Y se lo canta y lo canta. ¿Qué tiene ella? Preséntelo usted misma. Bueno, mi gente, con mucho cariño para todos ustedes. Este tema que me ha llevado a muchísimos lugares y que se ha convertido en el himno de las mujeres. ¿Qué tiene ella? ¿Qué será lo que tiene? Es lo que pregunto y todavía sigo preguntando. ¿Qué tiene ella, caramba? Hoy nuestra artista invitada estrella es Mimi Ibarra. Ella es colombiana, pero vive en New York o Nueva York. Y tiene un éxito que está promocionando que llama, vea, de pie, de pie, de pie, para que vayan al canal de YouTube, lo busquen. Versión salsa para los salseros y la versión de música regional colombiano popular para todos los gustos. Entonces está excelente, quedó espectacular. Voy a ir con Mimi, déjenme reforzar sintonía a la gente que nos está escribiendo. Vea, el saludito que mandó, qué bendiciones. Por aquí dice otra, Jonathan Ramos desde Venezuela para celular a mi hija, Vile Josefina. Bueno, excelente programa, muchas gracias a la gente de Venezuela. Por acá dice, habla Daniela Martínez desde Sabana de Torres Santander. Para que me hagan el favor y me pongan la canción, me hace daño verte, por favor, se lo agradezco. Un saludo muy especial para Mimi Ibarra, muy hermosa colocaron. Bueno, Mimi, ¿hace cuánto llegó aquí a Colombia a promocionar de pie? Bueno, mire, estoy en el país desde el 13 de mayo. Vine porque estaba nominada en dos categorías, a los premios Nuestra Tierra en Bogotá. Primera vez que se nominaba a Mimi Ibarra, a pesar de todos estos clásicos, estos sujetos, primera vez. Así que tenía que venir a Colombia a decir presente, agradecer a toda mi gente de Colombia por ese apoyo que le están dando a mi música y pues la promesa de seguir haciendo siempre mejor música. Así que el tema de pie, precisamente, es el que estamos promocionando, es lo más reciente, lo más nuevo. Está teniendo un impacto increíble en las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube. O sea, es impresionante cómo la gente, incluso de otros países, de México, de Perú, de Ecuador, de Chile, me escriben y están teniendo una aceptación increíble. Así que los invito para que escuchen el tema de pie. Bueno, ahí en pantalla está el número de WhatsApp de Mimi Ibarra, para que le escriba, dígale, quiero tener tu video de pie, así se llama, escríbale, escríbale, por favor, dígale. Mimi, quiero tener tu video, por favor, de pie. Y puedes escoger versión salsa o popular, ¿listo? Tiene para escoger. Eso. Nos vamos a ir con video del WhatsApp. Vamos a complacerlo, televidente, pero ya, ¿listo? Seguro, seguro que sí. Listo, Mimi, aquí complacemos a los televidentes. También dice, vea, hola, ¿cómo estás? Soy Daniela, estoy en la ciudad de Medellín. Quiero escuchar algo de salsa choque. Claro que sí. Y nos está pidiendo los traviesos. Esos de la ciudad de Cali, los traviesos, unos morenitos, pero chévere. Se llama La Rumba va sola. Eso fue un clásico espectacular. La Rumba va sola. Bueno, aquí seguimos felices, contentos, toteados de la risa, hablando con Mimi Ibarra. Cada vez que va a una música, me cuenta unas historias que yo digo, Dios mío, necesitamos 20.000 programas con Mimi Ibarra. Bueno, Mimi, vamos a aprovechar y saludar a la gente que sigue reportando sintonía aquí en Zona Salsera. Ustedes son los número uno. Aquí dice, saludos desde La Dorada. Soy Natali. Bien, Natali, por estar viendo nuestro programa. Por aquí dice, soy Jimena. Saludos desde Costa Rica. Me gustaría escuchar una salsa. No le pegue a la negra. Ya. Juárez, ya lo tiene registrado. Bueno, por aquí dice, gracias, reina. Vea el saludito que mandaste, la gente de Daniela, en Santander. Listo, por aquí dice lo siguiente, soy caro, soy muy fanática a Mimi Ibarra. Se le quiere mucho, estoy en Bogotá, pero soy venezolano. Pongan la música, duele. Mira, pues. Ese es un dúo que hice con el gran Tito Rojas. Duele. Duele. Ese fue éxito también, ¿no? Grandísimo, un dúo inmenso. Bueno, recordemos y hablemos que Mimi Ibarra está aquí en Colombia, es colombiana, pero está promocionando su éxito de pie, que está en versión salsa y versión popular, música regional colombiana, para que lo busquen en YouTube. ¿Es así o no es así? Definitivamente, así mismo es. Este tema que con mucho cariño hice para todos ustedes, es un tema que habla de la motivación, donde incita a las personas a levantarse para poder ir tras sus sueños. O sea, se cayó de pie. Ya vamos a entrar en detalle con ese tema y el video pendiente es que ya viene el video de Mimi Ibarra. Bueno, Mimi, hay otro éxito que fue escrito por Mimi Ibarra, se llama Déjala, lo cantaron. Tito Rojas, Tito Gómez, a Titazo Limpio decían ellos. Cuéntanos de dónde nace la canción, cómo la escribió, fue en la casa, en el baño, en la cocina. Pues te diré, mira, cuando Tito Gómez sale de la orquesta del grupo Nietzsche, me llaman, iba a grabar su primera producción como solista dentro del sello disquero MP. Necesitaban un palo, sacarla del estadio. ¿Y a quién llaman para escribir esa canción? A mí. Entonces yo los regañé a los dos, a Tito Rojas, a Tito Gómez y al productor porque yo les decía, ah, ustedes creen que yo tengo los éxitos ahí en la mesita de noche y entonces sacan nada más el nombre, ah, este y lo sacamos y así no es la cosa. Entonces me dejaron esa responsabilidad tan grande y yo súper asustada, ¿qué vamos a hacer para sacarla del estadio? Porque no querían una canción cualquiera, querían un palo, sacarla del estadio. Yo dije, bueno, no sé esta responsabilidad de dónde me cayó encima, me la pusieron en mis hombros y dije, no, pues yo tengo que hacer algo, escribí algo y no me gustaba, otra cosa y tampoco. Y ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Hasta que nace este gran clásico salsero, déjala, se me ocurrió, un amigo aconsejando al otro, déjala. Y es así como nace, déjala a titazo limpio. Pues aquí está el video, un clásico de la salsa escrito por Mimi Barra. Déjala. Tito Rojas, Tito Gómez. Son la salsera por Rumba TV con la gente de Viva La Radio TV. Hoy nuestro artista invitada estrella Mimi Ibarra, la colombiana, excelente compositora. Ya vamos a hablar de esos términos de compositora, pero a un buen nivel que se lo merece, ya vamos a hablar de eso. Voy a reportar sintonía, recuerden nuestro WhatsApp en pantalla, aquí dice lo siguiente. Desde Bogotá, pongan sonido bestial, grupo Nietzsche, gotas de lluvia, listo, le faltó nombre para saludarla muy bien, listo. Por acá dice otro saludito, vea. Saludos a la mejor compositora que ha tenido nuestro hermoso país, Colombia. Está desde Kennedy, Bogotá, Capitán Salsera, y dice ojalá pudiera colocar qué tiene ella. Ya sonó, seguro llegó tarde a la cinto, pero ya lo colocamos. Bueno, otro saludito por aquí dice, vea. Hola, Zona Salsera, saludos desde Ecuador. Soy Kari Love, Mimi Ibarra, mándame un saludito, le está pidiendo. Me da gusto verte, hermosa. ¿Lo mandamos ya? De una, de una, de una, de una. Vamos a acercar a la gente de Ecuador. Abre, vamos a ver el nombre. Rapidito, se llama Kari, Kari, Kari. Kari? Kari, Kari. Kari, Kari. Kari, Kari, Kari. Está en Ecuador. Entonces, el saludito. Ey, Kari. Tu amiga siempre es Mimi Ibarra. Un abrazo fuerte de Colombia para el mundo. De pie, de pie, de pie. Sí, sí. Sigo de pie. Escúchalo. De pie, de pie, Mimi Ibarra. De pie. Eso. Listo. Bueno, Mimi, en Puerto Rico, pero yo creo que es a nivel nacional en Colombia, en el mundo, se ha hablado de los tres mejores compositores que tienen los latinos en género, la salsa, ¿no? Sí. Y más género. Hablan de Omar Alfano, el otro. Tita Cure. Y Mimi Ibarra. Háblanos un poquito de lo que piensas. Ahí representando el país. Bueno, mira, yo pienso que eso hay que dejarlo al público. Nosotros, como artista, lo que hacemos es dar el mil, ni siquiera el 100%, el mil por ciento de nuestro trabajo, de nuestro talento, con mucho cariño, he logrado realmente todos estos grandes clásicos salseros que no es fácil tener la capacidad de escribir para un artista y pegarla, sacarla del estadio, y luego con otro estilo y sacarla del estadio. Gracias a Dios, a la misericordia de Dios, yo lo he podido lograr. Así que, supremamente orgullosa de representar a mi país, de representar a Colombia, llevar el nombre de Colombia realmente en alto a través de mi talento, no solamente como compositora, sino también como intérprete. Bueno, en pantalla está el número del WhatsApp de Mimi Ibarra, escríbale, la gente de Perú, la gente de Colombia, la gente de Ecuador, de Centroamérica, dile, Mimi, quiero tu saludo y tu video. Bueno, vamos a ir con más música, vea, aquí dice, buenas, buenas, saludos desde Venezuela, Mimi Ibarra, gran belleza, un abrazón. Le faltó el nombre, ¿quién mandó el saludito? Bueno, nos vamos a ir con el top de la salsa. Llega el señor Maluma y Mac Anthony, esta canción está top, sonando, sonando, se llama La Fórmula. Te preguntas, ¿cómo hago para promocionar mi música? ¿Promocionar mi música en Spotify y todas las plataformas digitales? ¿Páginas para compartir mi música? ¿Dónde promocionar mis canciones? ¿Cómo promocionar un artista musical? ¿Ideas para promocionar una canción? Viva la Radio TV. Es un programa de entretenimiento que se enfoca en la promoción de la música y artistas emergentes. Si deseas promocionar tu música, es posible que este programa pueda ayudarte a llegar a una audiencia más amplia. Contáctanos. Viva la Radio TV. Zona Salsera, hoy nuestra artista invitada es Mimi Ibarra, la colombiana. ¿Dónde nació Mimi? Mimi Ibarra nace en el departamento del Chocó, en Quibdó. Oh, precisamente, nací un 22 de mayo, precisamente el lunes estaba de cumpleaños, así que lo pasé aquí en Colombia, en Medellín. Mi papá es de aquí, de Antioquia, paisa y una chocó, yo soy esa mezcla realmente, y siendo muy niña me llevan a Estados Unidos, y esa es ya como ya tenemos la segunda generación de norteamericanos de mi familia en la ciudad de Nueva York. Ah, o sea, nos volvieron norteamericanos. Salí siendo niña de Colombia y ya pues me quedé, la gran mayoría de mi familia vive allá. Pero conserva el dialecto, el sonido colombiano, ¿no? Dice mucha gente que tengo un poquito de todos lados, ¿no? De Puerto Rico, porque iba acá, ratico a la isla a grabar en las producciones. Es más, había una confusión con mi nacionalidad. Muchos pensaban que yo era de Puerto Rico e incluso de la República Dominicana, país que adoro, que amo, porque me recibe con los brazos abiertos siempre, pero tuve que inventarme esto de Súbete a mi carro y canta conmigo para contarle a la gente mi historia como compositora, las canciones que he tenido la oportunidad de escribir, los artistas con los que he trabajado. Pero sobre todo, diciendo de Colombia para el mundo, soy Mimi Ibarra. Excelente. Bueno, Mimi, ya tengo otras preguntas, pero no porque quiero hablar de pie, de pie de la canción. Voy a reportar sintonía rápidamente, vea. Desde Tumaco, Nariño, soy Vilma, fiel admiradora de su talento. Un fuerte abrazo desde la Perla del Pacífico. Espero nos visites pronto. Mujer empoderadora. Que vaya, 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 vaya por allá. Dice por aquí, los amo mucho, mucha rumba. Qué bueno. Por aquí dicen, Dios le bendiga, regálame Tito Rojas, señora. Señora, otra de mis composiciones. Bueno, otro por aquí dice, saludos, rumba, te ves de Guachancipá, Cundinamarca. Bueno, vamos a hablar de de pie. De pie, mira, este tema, como te contaba antes, es un tema muy motivador. Hay que levantarse y ponerse de pie, ir detrás de tus sueños. Una canción que hicimos el video en Cali, Colombia, bajo la dirección de Diego Filmmaker. Filmmaker, Diego Trujillo, en la productora, Filmmaker productora. Y también hicimos la grabación del tema aquí en Medellín, en los estudios de Iván Calderón. Ah, qué bien, el hombre del vallenato. Bueno, vamos a ver el video de pie, está en versión regional colombiana, popular y salsa. Y vamos a ir con el de salsa. De salsa. Y déjame contarte algo, que si no este hombre me mata. Esto fue una colaboración, una producción también de Orlando Libreros, un salsero espectacular. Un trombolista espectacular. Exactamente, buenísimo el hombre. Es trompeta. No, es trompeta. No, es que se siente así, sabía. De pie, preséntelo, Mimi. Mi gente, con todo el cariño, o esta canción que de verdad para mí es muy importante por el significado, por el mensaje que lleva. Para todos ustedes, con mucho cariño, de pie. De pie. Muy buena canción. Esta, esta es la versión salsa. Si usted quiere entrar a ver, a conocer la versión popular, entre a YouTube, coloque Mimi y barra. Y de pie, ahí está, versión salsa, versión popular. Mimi, muchas gracias por estar aquí en Zona Salsera, por, bueno, tantas más que hay que hablar. Gracias, gracias. Recuerden mis redes, Mimi y barra punto cero, TikTok e Instagram y Facebook, simplemente Mimi y barra, al igual que mi YouTube. Gracias de verdad a ustedes por la oportunidad. Bueno, Mimi, chévere tenerla aquí. Y rápidamente coloquemos el número del WhatsApp de ella. Si le quieren hablar, saludela. Antes que se vaya al programa, Mimi, tu saludo, mándemelo tu video. Ella lo va a hacer personalizado. Bueno, vamos a hacer, vamos a complacer un televidente con video del WhatsApp. Bueno, por aquí nos llega Carlos desde la ciudad de Cali. Y dice, hola, yo soy venezolano, me gustaría ver un video de Felipe González, de él es venezolano. Y se llama La Sirena, eso es un clásico. Vamos a dejarlos con este video. Jason Grisales, dirige Rumba TV, Henry Cardona está en la producción. Juan es coordinador de piso. Mimi y barra, muchas gracias. Gracias, mi gente. Nuestra pista invitada estrella. De pie, su éxito. Yo soy Rolando. Un saludo también para Federico, que viene trabajando fuertemente conmigo. Seguro, siempre, siempre. Bueno, nos vemos. Chao. Chao.